Bueno, entrenando poquito a poco, de momento, viendo cómo evoluciona y nada, con un poquito de paciencia. Bueno, ahora que va lento, no es la misma lesión que he tenido otros años, que más o menos la tenemos localizada, es un pelín diferente. No, con confianza plena de llegar a López, no, no lo sé, la verdad que no lo sé, voy a ir pasito a pasito, no te puedo decir si sí ni si no, porque no lo sé. Anónimicamente bien, qué remedio, aceptar las cosas, es parte de nuestra vida, es parte de lo que es el deporte.